Dentro de las políticas formativas que desarrolla el área de juventud del Ayuntamiento de Coimbra ha comenzado un nuevo taller para obtener el carné de manipulador de alimentos, dada la gran demanda que obtuvo hace apenas dos semanas. Un nuevo grupo de alumnos ha iniciado las clases en las que se formarán para ampliar sus posibilidades de inserción laboral en el sector de la hostelería. Este taller, al igual que el primero, tiene una duración de 10 horas y se impartirá dividiendo esta duración en una parte presencial y en otra que podrá realizarse online. A través de la orientadora de la INE, pues me comentó el curso por si lo quería hacer y aquí estamos. Supongo que también para buscar el trabajo, ¿no? Sí, además para una facilidad por si me llaman de cualquier tienda, supermercado, pues ya tenerlo. Es importante, ¿no? Esa formación para la búsqueda de trabajo. Sí, y ahora más todavía. Me formase y trabaja también con la lista de carnet que me voy a sacar. Mucho esfuerzo y para ver si saco buena suerte. Los jóvenes han mostrado un gran interés por esta propuesta ocupando las plazas que se ofertaban y con lista de espera. Con este tipo de iniciativas desde el área de juventud se continúa fomentando las políticas activas de inserción laboral, intentando ofrecer a los jóvenes todas las herramientas posibles que faciliten su entrada en el mercado. Desde la Concejalía de Juventud vamos a trabajar, estamos gestionando para que esas personas que están en lista de espera puedan optar a cursar este curso de manipulación de alimentos, ya que, pues bueno, ha suscitado mucho interés por parte de la juventud y queremos desde la Concejalía poder aportarle esa formación y ese requisito de acceso a un sector tan importante como el de la hostelería.